23 mártires fueron que nos dieron libertad Un glorioso 9 de enero en la zona del canal Un glorioso 9 de enero en la zona del canal Viva mi patria querida, viva, viva Panamá Viva mi patria querida, viva, viva Panamá La patria redimida en la zona del canal La patria redimida en la zona del canal Ellos sembraron banderas, banderas de libertad Ellos sembraron banderas, banderas de libertad Fueron sus armas de guerra, patriotismo y dignidad Fueron sus armas de guerra, patriotismo y dignidad Viva mi patria querida, viva, viva Panamá La patria redimida en la zona del canal La patria redimida en la zona del canal Villanuras y cordilleras lucirán su verde esplendor Villanuras y cordilleras lucirán su verde esplendor Y las aves mañaneras cantarán su verde esplendor Y las aves mañaneras cantarán su verde esplendor Viva mi patria querida, viva, viva Panamá Viva mi patria querida, viva, viva Panamá La patria redimida en la zona del canal La patria redimida en la zona del canal